A diario en la ciudad de Lima vemos niños y jóvenes tratando de mostrar su talento y habilidades acrobáticas en las calles, parques y espacios que ellos encuentran para sobrevivir, entrenarse y así desarrollarse, pero muchas veces sin condiciones óptimas, sin técnica, disciplina y formación académica, muchas veces escapando a la policía o serenazgos ya que no les es permitido hacerlo. Muchos de estos jóvenes viven en situaciones de riesgo y violencia, pandillajes y delincuencia y aún peor, caer en el vicio de las drogas, ya que viven en sectores urbanopopulares y marginales de la ciudad de Lima, en donde la falta de oportunidades y las condiciones socioeconómicas no le permiten juntar con medios para salir de ese círculo vicioso. Esto ha motivado a la Asociación Civil Etnoartes y al Circo Etno en desarrollar el proyecto social del Centro Cultural Etnoartes como el espacio ideal para que estos jóvenes puedan expresarse, reunirse y poder encontrarse entre ellos intercambiando ideas y así sentir una esperanza y de este modo facilitar su inserción en el mercado laboral para el ejercicio profesional como medio de vida y de realización personal. Bajo la carpa de Circo Etno deseamos darles talleres de teatro, acrobacia, danza y así poder educarlos con disciplina, técnica y optimizar sus talentos en una formación integral y artística teatro circense. El Perú es un país que tiene una historia de 10.000 años de antigüedad, en donde su riqueza está justamente en su diversidad etnocultural y todo esto hace propicio seguir desarrollando los valores culturales en los jóvenes y así fomentar la identidad nacional para contrarrestar el racismo. Circo Etno ya está contribuyendo en estos valores socioculturales con espectáculos como El Vuelo del Cóndor y Pauca Tampu y cree firmemente que con la creación del Centro Cultural y los talleres de formación profesional, desarrollaremos el semillero de los futuros artistas peruanos y así avanzar la marca país.